Bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal. Hoy os vengo a enseñar los productos acabados de este mes. Creo que recordar que estamos en noviembre, si no he perdido la cabeza. Voy a enseñaros, madre mía que frío hace aquí en el ambiente. No sé vosotros, pero aquí en Barcelona o al menos donde yo y Hugo, estamos viviendo en humedad, en un ambiente en el que estamos casi al 100% de humedad. Yo ahora mismo estoy hablando y saco por la boca bao. Así que nada, lo dicho, os vengo a traer un vídeo de productos terminados de este mes de noviembre. Primero que todo, hemos acabado esto de aquí, que es un detergente en líquido de la marca Dixan. No tiene mucho misterio. Esta la hemos probado alguna vez que otra y la hemos cogido por el precio que tiene, que está bien, sale rentable por los 30 lavados que traen. No supera los 3 euros y algo, no lo sé. Venía en un pack de dos por eso y salía más a cuenta. Y pues eso, me gusta ir alternando detergentes. Sobre todo pues miro que sean buenos de olor, básicamente. Y que permanezcan en la ropa. Este pues está bien. Además trae como, no sé, es que no sé qué decir. La verdad es que está bien. O sea, está bien. Sé que me gustaría cambiar un poco a lo que son los detergentes naturales, no tan químicos. Porque esto, si leemos los componentes, os lleváis las manos a la cabeza porque tiene tensoactivos y demás. Pero, pues eso, hasta que no haga el cambio, algo más ecológico, pues este no está mal. Lo recomendaría, pues sí, por qué no, por probar. Pero he probado mejores. Así que nada. Otro producto que hemos acabado este mes va también en cuanto al tema de lavadora. Y es este de aquí, es un suavizante, creo que se dice, de la marca Vernel. Yo creo que Vernel, si no es de los primeros, fue primerísimo en lo que son fabricación de suavizantes. Y no sé, este no lo había probado nunca. Se llama Aromaterapia de Lirio y lo cogí en un pack de Privalia que venían como 6 u 8 botellas. Y la verdad es que salía bien de precio. Y el aroma es así como floral. Si os gusta, pues eso, los lirios, si os gusta el aroma floral, este no está mal. He probado mejores, también he de decirlo. Pero sí que es verdad que la ropa mucho no dura. Es decir, a lo mejor dura como un día o así, cuando ya está recién lavado, pero luego no siento que siga en la ropa. Lo que yo uso es como un potenciador, un perfumador de ropa, que ya os enseñaré, que es de Mercadona. Que, por cierto, nunca había probado y no es novedad, de hecho. Y me va súper bien. Entonces, pues eso, esto hasta que acaben los que nos quedan, pues lo consumiremos. Pero no creo que repita porque no es intenso. ¿Qué más? Pues otra cosa así de cosas de hogar, pues consumibles, es esto de aquí. El Fairey mítico de toda la vida, pero esta versión era la de Pomegranate o la de Granada. Sí que es verdad, pues que cambia el olor completamente. Es brutal, es dulce. Y pues lo hace un poco más llevadero que no el típico Fairey de toda la vida. O el de limón, que a mí la verdad es que me causa un poco de repelús. Y pues este creo que estaba en Primaprix, que es un supermercado que no sé si tenéis al alcance, pero aquí en Cataluña, como que hace cosa de un año o así, los trajeron, estos supermercados. Y importan básicamente productos de Alemania, Dinamarca, Finlandia y Francia, creo. Entonces esto creo que es importado de, sí, de UK, vale, de Londres. Entonces pues está bien, lo hemos probado y está bien. Y de hecho le damos varios usos, no solo para la vajilla y nos encanta. Entonces esto de aquí seguramente lo repitamos. También hemos de decir, voy a decir en mi caso, que me gustaría cambiar a un producto ecológico, hacer el cambio de chip y ser un poco más, pues eso, respetables con el medio ambiente y no seguir comprando productos que sean químicos o contensoactivos, ya sabéis, estas cosas. Pero bueno, mientras tanto seguiremos hasta que demos con el cambio. Otro producto, voy sacando de aquí abajo, es esto de aquí que diréis, pero ¿qué hacéis sacando esto? Pues sí, lo tenía que sacar. Son pastillas para el lavavajillas de la marca Finis. También lo cogimos en una oferta de Privalia. En la web de Privalia, vale, uy, lo tengo enseñando al revés. La web de Privalia hacen muchas ofertas de, sobre todo, marcas de, pues eso, de productos así de hogar, de limpieza y los lanzan en el mercado con precios muy competentes. O sea, ya de por sí estos productos están rebajados en webs, pero es que en esta además al comprar en packs nos lo abaratan más, ¿vale? Entonces estas de aquí, pues nada, son de Finis, creo que ya las habíamos probado en otra ocasión. Vienen 85 pastillas, vale, es una bolsa muy grande, viene casi un kilo y medio. Y pues es aroma de limón, que yo la verdad no lo noto, pero sí que es verdad que va muy bien. Sé que hay otras que ya vienen con líquido dentro, con un gel, y estas aún van mejor. Pero bueno, como la oferta era bastante buena, pues cogemos un pack de estos, que venían dos bolsas, y ya os digo, esto dura bastante. Así que esto es un básico para nosotros. Otra cosa que sí, siempre, siempre, repito, y esto lo voy a recomendar desde que lo descubrí este año, es esta marca de, no sé, de producto de higiene, de producto de limpieza, es Sanitol. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis a raíz de todo el tema de COVID, se potenció, se dio a conocer más. Y esto en particular es, pues, un limpia hogar, o sea, sirve para todo. Yo lo pongo, pues, para limpiar cualquier tipo de superficie, limpiar suelos, limpiar todo lo que os podáis imaginar, no puedo hablar hoy por el frío, pero todo lo que os podáis imaginar, limpia esto. Entonces, sí que es un poco más respetuoso que otro producto de limpieza, como podría ser, no sé, pues uno que esté en el mercado, porque no lleva alcohol, ¿vale? Y lleva como una materia activa bioácida. No sé, es más respetuoso que otros que he probado. Entonces, esto podría ser un, como se dice, producto interfase para hacer el cambio a productos ecológicos. Y me gusta mucho, además, cómo huele, porque huele como a eucalipto. Es un aroma muy bueno. Sí, de hecho, aquí lo pone, eucalipto. Y siempre, siempre repito. Así que, nada, esto sí que lo recomiendo, que está muy bien. Vale, más cosas. Hemos acabado también este de aquí. Bueno, he acabado yo. El caso es que está ya en un estado un poco ya feo, entonces he decidido ya apartarlo. Es un condicionador de la marca de Natura Siberica, ¿vale? Está hecho en Europa. Y es una marca muy conocida, Natura Siberica, porque hace productos muy naturales, con ingredientes muy naturales. Y este condicionador lo cogí por una oferta también de Privalia. No me patrocino a Privalia, pero he de decir que está muy bien. Así que, pues eso, echarle un vistazo, porque de vez en cuando, ya os digo, hace ofertas muy buenas. Y este de aquí lo cogí a un precio muy económico. Y me gustó tanto, o sea, desde el olor hasta cómo deja el pelo, lo deja muy suave. La verdad es que de todos los productos que he probado de Natura Siberica, pocos son los que me están decepcionando. Y este no es uno de ellos. Así que, si tenéis ocasión de probar los condicionadores de esta marca, están muy bien. Y dejan el pelo bastante suave y desenredado. Así que, súper bien. También he de decir que es de la gama Thermal, ¿vale? Es una de las gamas así más spa que tienen, más rollo zen o relax. Y pues eso, muy recomendado. Otro producto, yo sigo, sigo sacando de la bolsa. Es este de aquí, que también va relacionado con el cabello. Es un shampoo de la marca Spargoff. Es una marca alemana que podéis conseguir en un montón de supermercados porque es muy comercial. La verdad es que esta diferencia del otro producto es más químico, no es tan ecológico. Pero bueno, esto lo que promete básicamente es hacer un shampoo que matiza lo que es el rubio del cabello. Si muchos de vosotros tenéis como el rubio ya tirando a naranjizo, con un subtono muy cálido. Lo que necesitamos es buscar un shampoo o un producto que sea como con subtono liláceo para que matifique, para que dé ese efecto ceniza o digamos casi grisáceo y potencia ese color. Entonces, este de Spargoff, a diferencia de otros que he probado, que reseca mucho el pelo porque tienden a resecar. Este no reseca porque no sé qué tiene. Creo que son aceites, ¿vale? Y además que no tiene sulfatos, lo dice, no tiene sulfatos. Tiene algún tipo de aceite muy bueno y nutritivo que hace que se me quede el pelo muy 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 brillante, ¿vale? De hecho, en cámara quizá ahora se ve, pues es este el que he usado y me va muy bien. Este en cuanto pueda lo repetiré, aunque no es nada ecológico, pero como os digo, si un producto me funciona y no encuentro nada mejor, seguiré repitiéndolo. Así que eso, se llama Blonde Tone Enhancing y nada, súper recomendado si sois rubios. Otro producto que voy a sacar es este de aquí. Es un gel de baño de la marca, la verdad, no sé cómo se llama. Creo que es B3 o sí, B3. Este de aquí creo que ya lo enseñé en un vídeo. Es de la tienda de Primaprix y este aroma es en fresa y nata. Bueno, estos geles, como siempre digo, los repetimos una y otra vez porque son, aparte de económicos, muy buenos en cuanto al olor. Además hidratan bastante y no sé, o sea, funcionan y por menos de un euro creo que cuesta la botella de casi un litro, pues está muy bien y nos gusta. Así que seguiremos repitiéndolos, los de esta línea. Otro trabajo, no, otro producto más que he gastado es este de aquí. Es un desmaquillante de ojos. Esto creo que era de Primaprix, no, de una web, makeup.es creo que es. Lo cogí en oferta y es un desmaquillante de ojos bifásico, tenía doble fase. La verdad, sin más. O sea, es un desmaquillante que tampoco me ha sorprendido. He probado otros mejores, así que además el tapón no es de estos que son de abre fácil, sino que tiene el tapón en desenrosca, el formato. Y pues no me convence, pero bueno, no está mal. Además tenía vitamina B5 y pues para haberlo probado pues está bien. Pero a menos que no esté en oferta, no creo que volviera a repetir. Otro producto es este de aquí. Este de aquí sí que es de la tienda Primaprix. Si digo mucho a la tienda Primaprix, no es casualidad, es que me gusta bastante porque tienen productos muy competentes, a precios muy competentes. Es este limpiador de manos o gel limpiador hidroalcohólico que tiene aloe vera y vitamina E. Este es de cereza, ¿vale? No sé si se ve bien ahí la cerecilla. Y he de deciros que no solo huele súper bien estos tipos de gels que ya he probado casi todos, sino que además es súper práctico porque esto lo metes en el bolso, va rápido. Y siempre tienes pues un gel hidroalcohólico pequeñito, compacto y además que huele bien. Así que súper recomendado. Sigo. He acabado esto de aquí que es pues sin más un quinta de esmaltes. Este creo que no tiene acetona. Juraría que no tiene. Vale, sí que tiene. Pues la verdad es que olía bastante bien y no me resulta que reseque las uñas. Este es de la marca Drone. Cada vez que voy por allí suelo coger ya sea de esta marca suya o de otra marca un quinta de esmalte, no sé. Ya no he pintado tanto las uñas, la verdad, y ahora no las tengo porque me las dejo pues que respiren un poco más porque es bueno que hacer esto. Pero bueno, siempre tengo uno porque me gusta bastante pintármelas y bueno, pues eso. Otra cosa que he acabado es esto de aquí, que esto de aquí sí que quiero hacer énfasis. Es de la misma marca que el condicionador que he enseñado antes de Natura Siberica, ¿vale? Es otra línea, esta es la rosa, que le llaman, es para rubios y se llama Natural Oil Plex Hair Max o Hair Max, que es como un oil plex. Si conocéis esta gama de productos olaplex, por así decir, son muy altamente ricos en aceites naturales que tratan en profundidad lo que es el cabello, ¿vale? Lo nutren pues muchísimo y este producto lo que prometía es que gracias a una, no sé, una sustancia volcánica que tiene de una planta de Sacalín, creo que se llama, de la isla de Sacalín, pues obtiene unos beneficios de hidratación extrema, ¿vale? Lleva vitamina C, vitamina E, lleva otro tipo de esencia que la verdad es que me encanta, no sé qué esencia es. Es como cítrica, pero a la vez cremosa. Es como un postre casi de limón con vainilla, incluso como un sorbete, no sé. Pero la verdad es que me encanta no solo como huelo, sino lo que hace en el pelo. Creo que ya os lo dije a alguna de vosotros, si no es por aquí por alguna red que me preguntasteis. Es un producto que recomendaría juntamente con el champú de la línea. Deja el pelo muy brillante, o sea, de lo más brillante que he probado junto con el otro champú que os he enseñado de Sbargoff. Y es algo que voy a repetir, esto lo cogí en un pack de dos en Privalia, también en oferta. Y lo volveré a repetir porque es una de las mascarillas que mejor me han ido de todas las que he probado. Y he probado muchas. Así que eso, se llama Natura C, mascarilla de Oil Plex, ¿vale? Otro de los productos que he terminado es un champú que no tiene nada que ver, no es con agua, es seco. Y es este de aquí, de la marca Sbargoff, alemana. Y sin más, la verdad es que yo soy fan a los Batiste de toda la vida, la marca Batiste. Pero este de aquí está de oferta en una web y pues me dio por cogerlo. Es de menta, creo que es, no lo pone. Miss Fresh, Insta Refresh and Balloon. Pero huele a menta, a mí me huele a menta al menos, porque no puedo abrirla. Sí, huele como a una menta. Y mejor que el Batiste, os diré, no, ¿vale? Como el Batiste no he encontrado nada tan 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 fuerte. El Batiste es que tiene un tipo de polvo o un tipo de grano muy 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 vasto. Que lo que hace es drenar extremamente el cuero cabelludo. Y este es más bien fino. Y noto, pues, que tienes que echar más producto de la cuenta que no el Batiste. Así que no sale rentable para mí. Está bien por haberlo probado en oferta, pero no repetiré. Otro producto, voy muy a saco. Es este de aquí, que creo que ya lo enseñé en un vídeo de acabados anterior. Son las famosas varitas que yo les llamo de los inodoros. Para poner en sifones, ¿vale? De sanitarios. Y pues esto, metéis una varita y lo que hace es producir buen olor. Hacer desatascos y hacer, pues, que todo sea más, entre comillas, higiénico. ¿Vale? Este era en olor a fresa. La verdad que muy bien, muy recomendado. Yo os he dicho que si no lo habéis probado, dale una oportunidad. Vale la pena. Y, bueno, parece que esta bolsa no tiene fin. Ya llevamos casi 16 minutos de vídeo. Otro producto que hemos acabado. Y este nos ha encantado a mi chico. Le encanta. Lo cogimos en oferta, creo recordar. Porque casi todo lo que cogemos de Buzz & Bodygoose, que es la marca, lo cogemos en oferta. Porque esto de por sí, pues cuesta, creo recordar, unos 8 dólares. Uy, perdonad, es que no hablo nada bien hoy. Con el frío. 8 dólares. Y esto lo cogimos en oferta con 2 dólares, aprox. Entonces, pues, salen muy bien de precio. Este es de Strawberry Pound Cake, que es como de tarta de fresa. Y el olor es lo más bueno. O sea, es como una fresa ácida, pero a la vez cremosa. Si habéis probado algo de esta marca y que tenga fresa, sabréis lo que es. Y si no, probadlo porque es una brutalidad. Esta la cogimos, como siempre, en Buzz & Bodyworks de la casa de Italia, ¿vale? De la web de Italia. Y súper recomendados. ¿Qué más? Por último ya, tengo que enseñar esta de aquí. Que es una de mis cremas hidratantes favoritas. Es esta de The Ordinary. Se llama Natural Moth Rushing Factors Mask, HA. Tiene ácido hialurónico en un porcentaje, creo que pequeño. Pero lo suficiente como para que yo note esa hidratación que lleva, ¿vale? Es una crema hidratante que a diferencia de otras, aparte de que es bastante untuosa. O sea, es untuosa, pero a la vez no siento que tenga aceites. No me genera ese sebo, por así decirlo. Y la veo como bastante hidratante. Es como que crea una película que retiene ahí la hidratación. Y este es en el formato grande de 100 mililitros. Porque yo ya he gastado como dos de estas en formato mediano, como de 50 mililitros. Y es que me gusta el grande y la he gastado tanto que al final cogí el grande. Y me ha durado desde verano, creo. Sí, desde este verano, desde julio. La verdad es que está súper bien para lo que cuesta. Que no sé si llega a los 7 euros. Y trae mucho producto. Así que si no lo habéis probado, dadle una oportunidad. Esta marca sabéis que me encanta. No solo por sus activos, por sus serums, sino también por sus otros productos que tiene. Pues de cuidado facial. Y soy muy fan a esta crema. Esta sí que os la recomiendo. Y ya por último, quiero enseñar esto de aquí, que no tiene mucho misterio, ¿vale? La pasta de dientes de Oralby. Nos gusta mucho esta marca en general. Signal también. Pero esta de aquí sentimos que limpia un poquito más. No sé por qué. Y, de hecho, la menta es como más real. Es una menta más ártica. O, sí, ártica. Bueno, es como más fresca, más real. Y, sí, sin más, creo que podría dejar ya el vídeo por aquí. Espero que no se haya hecho muy largo. Y, nada, tengo pensado hacer otro vídeo ahora que estoy aquí con luz al fin. Porque ha sido como unas tres semanas seguidas sin luz natural. Por las lluvias, el temporal que está haciendo, como os digo. Tengo los dedos y las manos heladas. La nariz que ni os lo cuento. Pero, bueno, lo dicho. Si tenéis alguna pregunta, dejadlo como siempre por aquí debajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros si queréis ver nuevos vídeos. Y nos vemos muy pronto. Un besito.